Tengo un cliente que me dice, Lucho, tengo una Play 4, le quise hacer mantenimiento y cuando desconecté la fuente le arranqué el conector. Mira, primero que nada me la trajo desarmada, por un lado la Play y por el otro los plásticos. En este sector tenemos la fuente, esto que vemos acá, así que la vamos a sacar. Ya con la fuente afuera, este es el cablecito que va a la placa y como podemos ver el conector está fuera de su placa. ¿Ven esa banchita verde que se ve ahí chiquitita? Bueno, eso es un pedazo de pista. ¿Que dónde va soldado? Bueno, eso te lo muestro acá. Esto va soldado en 4 puntos. Estos 2 plateados que ves acá, 1, 2 y los otros 2 son estos, 1, 2. Estos 2 no se va a poder soldar porque lo arrancó el cliente. Entonces tenemos que buscar puntos alternativos para que quede funcionando bien. Estos 2 puntos ya los pude soldar bien, ¿sí? Y del otro lado que estaban las pistas dañadas, este, el punto alternativo que encontré es acá. Listo, ese ya está. Y ahora el punto alternativo del conector de allá lo tenemos acá. ¿Sí? Acá bien chiquitita. Este va a ser un poquito más difícil pero estos 3 ya los tenemos. Ya está soldado pero todavía no terminamos. Ponemos un poquitito de alcohol para limpiar la zona del exceso de flux. Y ahí continuamos con el arreglo. Le vamos a poner un poquito de máscara UV para sellar unos puntitos del puente. Acá ya pusimos la máscara pero todavía tenemos que endurecerla. Para eso le vamos a poner la lámpara UV. Acá ya tenemos el puente. Este que vemos acá. Ya está soldado en este extremo. Y le pusimos dos puntitos de máscara UV para fijar y que no se mueva el puente. Acá ya le pusimos una fuente para probar. Y encendió correctamente. Ya terminamos la Play. La armamos. Y estamos probando que lea todo bien. Como podemos ver funciona correctamente. Si te gustó el video no olvides suscribirte. Darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.